Este 18 de agosto será la caminata en cada una de las vicarías de la diócesis de San Isidro de El General por la vida y la familia. En el caso de la vicaría San Pío saldrán frente al supermercado Agriestor en Sagrada Familia a las 9 de la mañana hacia la catedral de San Isidro de El General, donde se celebrará la eucaristía a partir de las 10 de la mañana. Nosotros aquí en la diócesis hemos decidido hacerlo por vicarías. La vicaría central, que es la vicaría San Pío, vamos a estar iniciando frente al supermercado Agriestor, ahí frente a Barrio Sagrada Familia. Vamos a iniciar a las 8 de la mañana, nos vamos a estar congregando por allí, para partir a las 9 de la mañana en caminata hacia acá, hacia la catedral, donde vamos a tener la misa oficiada por Monseñor Gabriel Enrique Montero Umaña, ese mismo día, el 18 de agosto. Invitados todos a participar, es una marcha proactiva, no vamos a ir a atacar a nadie, no vamos a ir a ofender a nadie, sino más bien vamos a celebrar la vida, caminamos para celebrar la vida. Entonces vamos a invitar a la gente también a que traigan pancartas alusivas al respeto a la vida, a la familia, respeto también a la naturaleza como fuente de vida, frases positivas, frases positivas. Invitan a todas las personas que deseen asistir. Si juntamos la cantidad de gente que pueda participar en cada una de las vicarías, significa mayor gente participando, ¿verdad? Entonces hemos querido que sea así. ¿No formen parte pueden acercarse? Claro, pueden acercarse a la marcha, todos los que quieran, toda la gente que tenga buena voluntad de participar y celebrar la vida, la familia, pueda hacerlo, ¿verdad? No solamente la gente católica, sino también gente de otras denominaciones cristianas, o de otros credos que se puedan acercar también y tengan esa intención de celebrar la vida, la familia. En la Vicaría Episcopal de la Familia esperan que muchas personas se sumen a esta caminata.